...nuestros terrenos. Ellos construyen sobre terrenos que no son suyos, que son de otros. Durante tres años no han dicho absolutamente nada, aunque lo que están haciendo sea ilegal. La ley de ocupación solo se lleva a cabo con los palestinos. Parece que no es aplicable a los israelíes. Esto es apartheid, que trata de manera diferente a palestinos e israelíes. Bueno, ¿quién quiere entrar con nosotros? Vamos, vamos. Creo recordar haberos dicho que os marchéis de aquí. El asentamiento de ahí es ilegal y carece de autorización de la administración civil o del gobierno. Si queréis que nosotros abandonemos este terreno, primero debéis mirar bien lo que hay a vuestras espaldas. El personal civil de la administración militar tiene que dedicar un buen rato a echar una ojeada a sus propias leyes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la policía fronteriza? Que vengan y vean. Las armas no nos asustan, ni el gas, ni los tanques. La cara de los árabes no cambia. Y nuestros ojos son los de los palestinos. Esta lucha no acabará. Es nuestro horizonte, nuestra luz. La cara de los árabes no cambia. Y nuestros ojos son los de los palestinos. Esta lucha no acabará. Por la noche los soldados quitaron la caravana. Dicen que en Cisjordania va contra la ley conducir caravana sin permiso. Si se tratara de una estructura permanente sería distinto. A la noche siguiente los habitantes de Bilín, con la ayuda de los activistas israelíes, levantaron una estructura firme. La administración civil se negó a conceder un permiso de construcción y piensan derrumbar la estructura. En febrero de 2006 la Corte Suprema se reunió en Jerusalén para debatir sobre la situación del muro en Bilín. En una de las manifestaciones de Bilín, después de acabar de filmar, Rani me pidió que le explicara la diferencia entre las expresiones, te aprecio y te quiero. Y le dije que te aprecio es menos profundo que te quiero. Si es así, dijo Shai. Entonces yo te quiero. Yo también te quiero, Rani. Y a Weyji. Y a Mohamed. También quiero a Bilín. Y quiero a los palestinos. En el nombre de Dios misericordioso, declaramos que queda establecido este centro de lucha conjunta por la paz de Bilín. Sí, señor. Este centro permanecerá aquí, para toda la vida. Para siempre. Y a los palestinos.